¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft, el día de hoy estamos de regreso en nuestra maravillosa serie y en esta ocasión vamos a hacer un episodio basado totalmente en la casa ya que, bueno, después de mucho tiempo hemos avanzado muchísimo en nuestra mansión japonesa vean esta maravilla de la tecnología y aparte, por aquí adentro ya tenemos a nuestro nuevo chef que trajimos en el episodio pasado si prestan atención, nuestro nuevo chef que aparte de que realmente me da comida, porque este aldeano está agradecido ya que le salvamos la vida a su pueblo me acaba de soltar esta chuleta, es en serio, de hecho en el episodio anterior se vio como me regaló cosas estos aldeanos cuando están contentos, si se dan cuenta aquí tengo el encantamiento de héroe de la aldea mientras tenga eso, posteriormente me pueden estar dando algunos regalos ahorita me di una chuleta, pero bueno, de momento no necesito mucha comida y bueno, en este capítulo lo que quiero hacer es decorar esta parte de acá arriba porque si se acuerdan ya hemos dejado mucho tiempo sin pues meterle mano a la casa entonces llega la hora de arreglar un poquito aquí esta zona y para esto voy a hacer una especie de zona de armaduras como que va a ser como una especie de... es que no me acuerdo como se llama vamos a hacer los portaarmaduras que no me acuerdo como se craftean, pero ahorita investigamos lo que tenemos que hacer, especie de armaduras como de... ah mira, con estos, creo que se hace con estos vamos a hacer armaduras como de samuráis, algo por el estilo entonces vamos a craftear rápidamente los estantes para armaduras que no me acuerdo como se... como se hacen pero aquí en nuestro libro que nos da Minecraft nos van a decir como... ah mira, se hace con palos y con losa de piedra y tengo losa de piedra, ah entonces se hace así, miren ponemos aquí esto y luego palo, 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 palo ah no, este... ¿cómo demonios es? es que se me fue el crafteo en un segundo así es mi retención, eh ve nada más... ah bueno, es que lo estaba haciendo mal ok, entonces es una losa aquí y luego aquí, aquí, aquí y aquí bueno, así es como se hace entonces vamos a hacernos una, dos, tres, cuatro, cinco vamos a los cinco, seis ahí está, cinco, seis ahí tenemos otro seis aquí otro seis siete, bueno ahí me pasé seis, bueno nos hacemos seis de estos y luego esto es lo que vamos a... con estos vamos a venir a decorar acá arriba porque quiero que esto sea como una zona de... de exhibición, no sé si lo entienden entonces vamos a quitar esta... este yunque y luego... igual podría colocarlos encima de los yunques, ¿no creen? o los yunques podrían estar como decorando ¿cómo ves tú, zombie? ¿cómo te gustaría la...? oye, zombie por cierto, en el episodio anterior me pusieron cantidades estratosféricas de nombres para el gato, muchachos de hecho, por aquí está el gatito no, está por acá el gato que le vamos a poner el nombre ahorita, durante el episodio le pondremos nombre pero de momento lo que vamos a hacer antes de cualquier cosa es decorar la casa entonces vamos a ver cómo sería lo ideal miren, a mí me gustaría hacerlo de esta manera miren, así colocar las armaduras a lo alto de un yunque el problema es que no tengo mucho material quizá debería cambiarlo por otra cosa quizás una piedra que esté bonita por ejemplo de estas vamos a probar o con obsidiana llorosa vamos a ver cuál queda mejor o piedra negra pulida también podría ser vamos a ver con cuál queda mejor vamos a ver si podemos hacer algo más decente a ver, ¿con estas cómo quedarían? digamos que queda así y así ¿cómo ven? ¿cuál les agrada más? o la otra podría ser con esto así no sé cuál queda mejor mira, con la obsidiana llorosa se ve más impresionante ¿no creen? se ve como más místico este también es como eso podría ser o dejarlos así mira, creo que esto es como lo más centrado esto de aquí si quito esto se va a ir para abajo la armadura, por cierto bueno, el portaarmaduras estos se quitan creo que con un hacha, ¿verdad? sí, porque son de madera ¿cómo los quito? bueno, creo que le tengo que dar varios golpes y ya está no me decido creo que puedo hacer estos ladrillos yo aquí, ¿eh? necesito un cortapiedras y para hacer un cortapiedras creo que requiero hierro y piedra piedra de esta cocinada creo que de esta, ¿no? entonces vamos a meterla a los hornos vamos a ir por acá buenas tardes caballero, ¿cómo estás? vamos a llevarnos esto metemos por aquí un poquito de de piedra y aquí se supone que ya tenía lava metemos la lava como combustible dejamos esto por acá y le voy a meter un poquito más de piedras de estas a ver vamos a ver el libro de recetas ¿cómo se hace el cortapiedras? bueno, esto es lo que se puede cocinar en el horno deja de pasar muchos zombies, ¿eh? bueno, ¿cómo se hace el cortapiedras? aquí en el libro vamos a ver cómo se hace según yo nada más se hace con poquitas piedras y uno de hierro mira, aquí está cortapiedras ah, no, ya tengo ya tengo ya tengo para hacerlo se hace nada más así y así pensé que era con la otra piedra pero mira, ya tenemos entonces, esta cosa va a ser como el rebanador esto lo vas a usar tú ¿verdad? travieso entonces aquí uy, no, es un poco grande ¿no? es un poco grande bueno, es que con ese rebanas la carne, ¿no? espérate, igual me estoy pasando de listo creo que lo voy a hacer diferente a ver, permite un momento no le abro porque si no se va a salir el tipo igual con una losa una losita pongo una losa y luego pongo esta cosa vamos a ver cómo se ve igual se ve muy raro pero a lo mejor no así ah, no, 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 no ¿cómo le hago aquí, muchachos? a ver creo que ya sé cómo quito esto quito un bloque aquí pongo uno aquí y pongo el cortador aquí está eso es bueno entonces ahora lo que tengo que hacer es colocar la piedra y ah, que no puedo azulejo de pizarra profunda ¿y cómo de manios hago la piedra grabada? bueno, a ver tengo un azulejo y luego con el azulejo ¿qué puedo hacer? ah, que esta no es la piedra que yo necesitaba, muchachos necesito de otra piedra creo que es piedra negra ¿no? obsidiana basalto no entonces no puedo hacerla de ahí arriba bueno, pues entonces lo hacemos con obsidiana llorosa bueno, dejemos de lado la piedra esta es que no sé cómo se hace esta piedra grabada creo que esta nada más la puedo sacar del nether ¿verdad? ¿qué piedra es esta? piedra negra pulida no recuerdo yo que no recuerdo yo tener piedra negra ahora que lo pienso entonces esto quedaría a ver uno, dos uno, dos así ¿cómo ven? ¿les agrada esto? ¿o se ve muy feo? a ver se ve un poco raro ¿no? creo que queda mejor con la otra piedra pero se ve mágico a ver de que se ve mágico se ve mágico pero se ve muy exagerado ¿no creen? uy no ahora me va a costar la vida quitar no, de hecho ni lo voy a poder quitar tú tuviste la culpa demonio no, ya sé que ahí están las armaduras más poderosas sí, 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 sí que como van a ser las más poderosas ahí van a estar las armaduras encantadas oye si agarro y le pongo esto a esto se la puedo quitar ah mira como este se la puedo quitar y a mi cuerpo no bueno ahora lo que tocaría sería ponerle aquí una armadura y ya no tengo más armaduras creo que en minecraft bedrock les puedes poner la espada ¿no? aquí no se puede creo bueno no sé cómo bueno no se ve tan mal mira no se ve tan mal está un poco exagerado pero no se ve tan horroroso lo que sí no me gustan son estos faroles vamos a cambiarlos igual debería de colocarlos de otra manera para que no se vea tan horrible aquí a lo mejor acá atrás algo me mordió fue este tipo este cobarde ¿cómo te atreves? o así mira uno atrás del otro sí, 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 sí para que estén iluminados desde atrás sí, queda bien ¿no? pero mira de hecho casi desde ningún ángulo se pueden ver los faroles pero tiene su iluminación cada uno yo digo que está bien a ver, lo podría haber hecho con otra con otra sustancia con otra cosa con otro tipo de iluminación pero no tengo muchas cosas para iluminar tengo estos hongos luminosos pero los tengo que colocar afuera tengo bloque de magma pero me da miedo incendiar la casa ¿qué otra cosa ilumina? ah, cuando vayamos a Lent hay que traer de esos palos de Lent bueno, ahora lo que tengo que hacerme necesito pepitas es un poquito más de estos faroles vamos a colocar por aquí bueno, yo recuerdo que tenía más faroles no sé dónde los dejé aquí tengo, mira faroles oye, igual los podría colocar con cadenas vamos a revisar el chiste es que esta zona quede bonita pero así como está no está tan mal ¿eh? ¿cómo ven ustedes? a mí me agrada igual queda una cochinada pero se ve bien y ahora aquí, mira en este en este vamos a poner en este que esté la armadura más poderosa que tenga pero aquí mira, aquí va a ir en esto pero el problema es que aquí no queda como a la mitad podría ser lo diferente bueno, voy a colocar aquí esto y esto así aquí voy a colocar las armaduras más poderosas que tenga y aquí armaduras pues encantadas pero no tan poderosas ¿qué te parece amigo? ¿te gusta la idea? si no te gusta ni modo, te aguantas ahora necesito iluminar pero ¿cómo le hago aquí para que quede bonito esto? voy a colocar unas cadenas sé que no están viendo mucho ustedes bueno, voy a colocar aquí un poco de iluminación coloco una cadena espérate es que está quedando medio mal lo de las cadenas a ver, sácate cadena cadena, quítate cadena, quítate órale oye, tú ayúdame, ¿no? échame una mano que andas ahí de flojo bueno, ahora la cadena viene para abajo así y coloco un faro uy, no, 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 no se ve horrible a ver igual un poquito más alto ahí, ¿cómo creen que quede? ¿se ve bien o se ve mal? el problema es que aquí si pongo una cadena va a estorbarme a mis a mis esculturas ahí y luego ahí ¿cómo ven? y quito no, quita como que arruina la vista ¿verdad? igual nada más coloco aquí las luces y ya está así sea lo loco pongo un montón estoy loco muchachos vean nada más como desperdicio material a ver es una exageración pero fíjate que no se ve tan mal aunque sí es un poco exagerado quizá con otro tipo de material es que les digo cuando vaya lento voy a traer de esos de esos palos que iluminan que aparecen en las fortalezas y ya se va a ver mejor ah mira aquí está uno más y otro aquí ¿cómo ven? mira se ve ya muy raro ¿no? y tal vez debería quitar estos sí, sí, sí los quitamos así y ya queda un poco más estético ¿no creen? ya no se ve tan horroroso siento que no se ve tan mal pero al mismo tiempo se ve muy extraña la habitación es que estos no quedan queda mejor con estas piedras pero otra vez me mordió ese tipo pero no sé cómo sacarla a ver voy a buscar a ver si tengo más piedra de esa es que es piedra negra voy a tener que ir a una cueva piedra negra toba ladrillos de pizarra profunda obsidiana azulejo no tengo piedra negra es que no sé si se saca del nether no me acuerdo dónde la saqué si es de nether ¿cierto? oye pues puedo ir rápido por un poco ¿eh? puedo ir rápido ¿qué hora es? ya está amaneciendo vamos al nether a traer un poquito de hecho tenemos el nether aquí al lado y creo que tenemos una zona con piedra negra luego luego saliendo del nether así que vamos rápido a traer la roca para que quede perfecta nuestra sala de exhibición quiero que sea como un museo ¿no? para tener invitados hacerme aquí el refinado hacerme el intelectual muchachos que la gente piense que soy inteligente yo realmente soy un pelele ahora vamos para acá abajo y cuidadito no me acuerdo si traje mi arco sí, sí lo traigo sí lo traigo sí lo traigo vamos a bajar de aquí rápidamente ¡ah que sé! ¡órale cochinada! ¡oh! ¡órale! ¿y tú? ¿qué te asomas ahí? ¡órale! le di en su cabeza al tipo bueno vámonos de aquí vámonos de este lugar horroroso hay que tener mucho cuidado que no nos rompan los dientes cuidado que un esqueleto está por allá ¡oh ma! ¡oh ma perro! ¿qué? flechazo le acomode en la cabezota ese criminal a ver creo que aquí hay piedra negra esa no sé si es piedra negra vamos a investigarlo pero de todas formas aquí enfrente sí hay ¿eh? ¿alguien me disparó? ¿quién fue el gracioso? a ver fuiste tú ¿verdad? ¡oh! a ver pelea ¡órale! ¡oh! ¡órale! ahí estamos me llevo la experiencia porque me viene de lujo porque acuérdense que la otra vez me tuve que sacrificar para pues quitarme la armadura horrible creo que es esta la piedra negra ¿no? a ver tengo mi hacha bueno mi hacha mi pico es esta ¿no? a ver ladrillo sí es esta es piedra negra de hecho no sé ni por qué hago esto oye aquí hay cadenas si yo podría agarrarla directamente la que está es que hay una parte de por acá abajo donde me puedo meter y ya está la piedra grabada o sea ya viene ya viene pintada pero por si las moscas voy a agarrar un poco más ahora mucho cuidado que no parezca un enemigo que me rompa los dientes hay que bajar porque acá abajo según yo hay de esta piedra ¿ahí está? ¿qué piedra es? esta es piedra negra bueno me voy a llevar un poco de piedra no por aquí no es por aquí no es había una salida ¿por dónde demonios era? bueno entonces vamos a agarrar este y ya está ladrillos de piedra negra eh piedra negra ¿dónde? ¿dónde era la bajada? ya no me acuerdo ¿alguien recuerda dónde era la bajada? a ver por aquí no es porque uy aquí me voy al infierno muchachos ah es aquí es aquí es aquí cuidado no no ¿quién fue el gracioso? ah bueno pues cuidado se cayó ese tipo se acaba de romper los dientes ese criminal cuidado por aquí que no me vayan a tirar y aquí se supone que hay zonas donde está esta piedra ¿esta qué es? piedra negra agarramos un poquito de piedra negra con su permiso señor puerco voy a agarrar un poquito de piedra negra espero que no te moleste que te estés robando aquí tus piedras hijo eh ya se enojó eh ya se enojó ese señor está como combinada la piedra negra con la piedra esta normal pero hay una que está como decorada pues no la veo bueno ya traigo piedra negra creo que ya con esta es suficiente eh vamos a llevarnos una poca más así y listo bueno yo creo que ya con esta eh ahora vámonos no quiero morirme aquí en el nether de manera ridícula así que me largo de vuelta al basurero de vuelta a mi casa y vamos a continuar el proye ¿dónde estoy? por aquí está un poco confuso este lugar eh y luego por acá espada en mano por si se me atraviesa algún animal es horrible romperle sus dientes y ahí nos vemos hasta luego hasta luego miserables yo voy a seguir eh ¿quién fue? a ver fuiste tú ¿verdad? a ver te voy a matar con tu propio ataque órale vamos 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 a ver tu mejor ataque uy cerca eh no oh ¿cómo te atreves? oh no uy estuvo cerca esa eh órale vamos otra más otra más oh órale oye como le oye ya muérete no órale está evitando todos mis ataques oh vamos ya oh ay estuvo cerca el criminal uy a ver eh me gusta jugar con este eh estamos jugando al voleibol uy estuvo cerca esa criminal órale cómo te atreves vamos oh oye no le doy ni una o qué ahora esa 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 oye esa te dio qué fraude vamos no uy uy que ya está todo quemado aquí oye ya muérete no ahí está hasta luego ahí nos vemos bueno y paso por el fuego para calentarme los pies obviamente mira este payaso órale oh ahí está cómo le viene el pie vámonos de aquí ahí hay un enderman eh a ver dale cabezón si les das en la cabeza a distancia en caída los puedes matar de una bueno hay una probabilidad también creo ahora vámonos de vuelta a la casa ya traemos la piedra negra hay que ir rápidamente a la casa antes de que me rompan el portal porque si no me voy a quedar encerrado en el nether o el resto de mi existencia horrorosa vamos y rápido rápido oh me meto genial bueno ya traemos la piedra negra muchachos ahora lo que toca es revisar si la puedo arreglar y este caballo que hace aquí pues no sé luego me lo voy a quedar eh está bonito el caballo vean mi casa es una maravilla es que es una joya ahorita les doy un recorrido por la casa pero es que es maravillosa eh muchachos maravillosa ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer que es venir al cortapiedras a ver señor mira aquí está es esta la que quiero ya está tenemos las 14 y bueno 13 dije pero 14 con la que tenemos ahí arriba y ahora si eh necesitaría un pico avanzado para realizar esta tarea pero eh saben cual es el problema que mi pico con reparación aún no está completamente listo entonces tengo que ponerme el pico en la mano y y reventar algunas criaturas a ver necesito experiencia como puedo conseguir experiencia rápidamente em estafando a los aldeanos tal vez no si 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 bueno necesito experiencia para que este pico se repare y luego con eso obtener a ver vamos a vamos a vender el trigo vendiendo el trigo podemos conseguir bastante experiencia y que la chupe el el pico para que se repare un poco y ya lo usamos luego es que este pico está muy bueno tiene eficiencia y reparación ahora el problema es que aquí estoy gastando mucho espacio en el inventario eh que tiramos no voy a tirar nada ahorita venimos por más semillas no que hice que acabo bueno una cadena aquí coloque una cadena en lugar de poner las semillas que está pasando en este mundo muchachos estoy completamente loco a ver así vamos cuidado de no de no picar con el con el piquito cuidado de picar más bien tengo que evitar hacerlo porque se me puede romper y bueno va a ser ridículo total vamos por aquí ahí está un montón de semillas 26 27 50 500 un millón cuántas semillas salen eh bueno esas semillas ahorita las vamos a ir a depositar a nuestro generador de polvo de hueso y tengo más por aquí perfecto ya está vamos a tapar nada más los huecos que nos hicieron falta y creo que había dejado más por acá sí y es que vean todo el inventario lo traigo lleno voy a tirar estos palos voy a llevarme estas semillas extra esto es para que las metamos allá arriba y luego paso por mis palos bueno tengo que venir a reparar eso que rompí pero ahora lo que necesito es la experiencia y para esto vamos a meter primero las semillas pum 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 se van a empezar a generar se van a transformar en polvo de hueso y ahora vamos al pueblo a venderle a un aldeano el trigo que traemos para que hay también estos palos de hecho se los puedo vender a un aldeano para que nos dé experiencia e inmediatamente el pico que traemos en la mano se recupere esto tiene que pasar porque así funciona oye no tengo tiene reparación me voy a quitar esto porque si no mi pechera la va a absorber la experiencia oh mira una perla de ender oh y un bloque de de pasto que tiramos bueno ahorita ahorita que vendamos las cosas la perla de ender si me conviene de hecho la voy a agarrar porque no tengo muchas me tiré el basalto y ahora a ver a quien asalto ah que están todos los aldeanos reunidos por acá andan aquí echando la fiesta los traviesos a ver como andan señores tu no tu no tu no necesito este oye tu porque compras vendes pan a ver este es el del no el del trigo el del trigo el del trigo donde es el del trigo donde está el aldeano que vende trigo que compra trigo ah debe ser este no este no es este tampoco entonces había uno por acá es este es este vale venga para acá las esmeraldas ya vieron mi pico se está recuperando y ahora necesito el flechero que es este señor ahí está vamos bueno ya se ha recuperado un poquito mi pico no está nada mal ya tiene un poquito de más de de vida quizá reventando algunos animales podría obtener más experiencia pero creo que con esa vida que tiene me alcanza para sacar los bueno es que quien sabe a ver cuánta vida tiene es que no me acuerdo con qué botón se activaba lo de los usos quizá debería de matar algunos animalejos tal vez no es que no tengo muchos animales ahora que lo pienso que puedo hacer para obtener experiencia rápidamente cocinar algo no papas vamos a cocinar unas papas unas papitas y nos va a dar suficiente a ver tú que tienes aquí para venderme igual le puedo comprar le voy a comprar a este tipo algo unas chuletas para que me dé experiencia no es que no quiero gastar mi dinero lo loco mejor mira sacamos no que acabo de hacer mi pico no obtuvo la experiencia que bobo soy tu día era culpa cobarde a ver que tengo para cocinar las papas meto esto y luego meto aquí las papas las papas al horno y ahora vamos a guardar cosas que no nos hagan falta porque vean el inventario como lo llevo completamente atascado de basura bueno esa si me la llevo los bloques van por acá dejamos bloquecitos dejo esta madera por acá y a ver como va aquí esto bueno va a tardar el horno no a ver ya está es que tenga nada más poquita experiencia el pico para que me sirva para sacar estas cosas miren a ver vamos hay que quitar esto uno creo que si me alcanza la vida que trae vamos dos y tres perfecto ahora si ya hemos quitado esto que era para lo que lo quería y ahora si lo vamos a hacer como oye y dejé la piedra increíble increíble que es a lo que fuimos y es lo primero que dejé aquí está vamos a decorarlo con esta piedra que la verdad se ve muchísimo mejor entonces vamos a colocar aquí una dos y tres aquí perfecto queda de hecho muy bien colocamos uno colocamos otro aquí y otro que me esté mirando para acá bien 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 y acá queda otra que te parece a ti te gusta te está gustando le está gustando muchachos no habla bueno si habla mucho este payaso dale un zap en tu cabeza no otra vez acabo de hacer la misma tontería la quería poner en mi inventario ya no me la voy a poder quitar hasta a menos que me muera increíble bueno pues después de esta tontería lo que vamos a hacer es ponerle nombre a nuestro gato bueno pues para reivindicar un poco después de esta payasada que acabo de hacer de la armadura el nombre que más me gustó y la persona que lo puso se llama creo que margarita seguramente estaría colocando su comentario aquí en pantalla pues me gustó mucho su idea y se va a llamar a partir de ahora calcetín a ver calcetín ahí está está bien escrito bueno creo que lleva acento ¿no? pero que vamos a dejarlo así calcetín bueno se va a llamar calcetín nuestro gatito oye como te atreves no tengas envidia entonces vamos a venir por acá y ¡pum! ahí está muchachos calcetín es nuestro nuevo gato y este va a ser el acompañante de bigotes la verdad están increíbles estos nombres me gustó bastante y bueno después de esta locura de la armadura pues lo que toca es despedirnos muchachos ya le pusimos nombre al gato arreglamos nuestra zona de aquí de encantamientos y por supuesto no se olviden de apoyarme muchachos siguiéndome en mis redes aquí abajo en la descripción aparece mi tiktok y mi instagram y adicionalmente acuérdense de estar bien suscritos para no perderse de los directos porque seguramente en estos días haré un nuevo directo yendo a buscar diamantes y también construyendo nuestro lago para jolotes dicho eso me despido un saludo y eso es todo un saludo un saludo